La Secretaría de Seguridad Pública desconoce el fundamento por el que el general Homero Mendoza Ruiz hizo los señalamientos de omisión o complicidad hacia las alcaldías de Topia y Canelas respecto al tema de los plantíos en zonas urbanas. Sin embargo, el actual gobierno está apostando por crear proyectos productivos que cambien esa actividad por una que les reditúe en una forma de vida digna y fuentes de trabajo. Desconozco los argumentos jurídicos que al respecto pudiera tener respecto a esa posible denuncia a los alcaldes. Las circunstancias en que se dan o se dieron los hechos en donde posiblemente detectaron algunas siembras y desde luego hasta dónde llega la posible relación o conocimiento de autoridades municipales respecto a ese tipo de actividad. Si yo tuviera que generar una opinión, la mía sería en el siguiente sentido. Has mencionado que es en un área que precisamente durante más de 40 años el ejército mexicano ha tenido en su plan de la erradicación del cultivo y del constante combate a la siembra de nervantes su presencia. Es una zona que por su situación geográfica y de clima se tiene antecedentes de esta actividad. De tal suerte que el poder vincular a que si las autoridades municipales lo sepan, yo puedo estar seguro que lo conocen. Es una actividad ancestral pudiéramos decir y que se da no sólo en esa región de Topia, Canelas, hablamos también de Otaes, de mismos Andimas y Tamazula. Sin embargo, el poder afirmar que una autoridad municipal tenga conocimiento y no lo denuncie, pues a mí, con todo respeto, yo no lo sustentaría si no tengo los elementos de prueba, ¿verdad? Usted platicó con el alcalde de Topia, con los alcaldes, ha hecho una gira importante a los municipios. ¿Qué le platican? ¿Cómo se sienten ante este tema que es importante de la siembra y la cosecha, pero también en cuestiones de seguridad? Porque si hay gente que siempre hay gente que cuida, hay gente que hace el trasero. Mire, nosotros estuvimos en las cabeceras, estuvimos platicando con los alcaldes, con sus cabildos, con varias gente, incluso con gente de la sociedad civil, y ven un panorama completamente diferente a hace meses, en donde incluso me comentaban que no era posible dejar nada en un vehículo, y que hoy pueden con toda confianza dejar hasta las llaves del propio vehículo a la camioneta abierta y no pasa nada. Hay una calma importante, ellos lo perciben, lo sentí yo con la pura presencia de nosotros. Ellos no desconocen los temas del trasiego y de la cosecha de enervantes, es un tema que hasta por orden legal no compete ni a ellos ni a nosotros, pero sin embargo no lo desconocen y ellos a donde están ocupados es a un tema de poder diversificar y de llevar oportunidades a ese tipo de municipios en donde la cosecha tradicional, la siembra tradicional no es rentable, donde no hay fuentes de oportunidad y de empleo, también eso hay que reconocerlo. Y hablábamos en la confianza con ellos, con todos los alcaldes de esa región, de proyectos productivos que incluso el gobernador Aispuro ha estado impulsando a través de la Secretaría de Ganadería y Recursos Naturales, Agricultura, de un proyecto de la plantación de aguacate, que se da de manera natural, que es muy rentable ese cultivo y que bueno, son proyectos, entre otros, que pudieran favorecer el que la población se dedique a actividades dentro del marco legal. Sin embargo, insisto, fue un tema que tocamos de manera colateral y que para los alcaldes no les implica un riesgo de seguridad en sus comunidades. Entonces, si bien entiendo, ¿los alcaldes no les significa un peligro que estas siembras estén cerca del centro de las manchas urbanas en esos municipios? Lo que pasa es que ellos manifiestan que la extensión territorial y la complejidad del territorio pues es tanta que obviamente no están a la orilla hasta donde nosotros vimos y estuvimos por ahí con ellos ese tipo de actividades, ¿no? No desconocen que hay gente que se dedica a ello, pues también ellos lo aceptan. Sin embargo, es un tema que rehúyen en un momento dado por la complejidad que ésta conlleva, ¿no? ¿Conocen la opinión del general? ¿Cómo se refirió a esos casos en específico? No toqué yo el tema con ellos puesto de que no... A mí no me consta el que lo haya dicho en sustento y la verdad es ellos tampoco me lo comentaron, ¿no? O sea, es un tema como yo lo inicié en este tema, respeto la opinión del señor general, desde luego, seguramente, y lo conozco muy bien, lo hace con sustento. Sin embargo, la respuesta que pudiéramos o el tema al respecto que pudiera yo haber abordado con los alcaldes, pues no me permitía a mí, en función de que no tengo todo el contexto por el cual se fundamentó la versión del general Homero Mendoza. ¡Gracias!